Campeones de League of Legends en 10 segundos. ¡Pike! Cuando el enemigo no lo ve se cura. Carga un alpón que trae al enemigo. Se pone a nadar. Que lo es invisible y que vaya más rápido. Salta y destunea a lo que está en el medio. Pon una X en el piso. Que si está a poca vida lo ejecuta. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribílo en los comentarios.